Un hand control, eso es algo para yo poder manejar, ya que no tengo mi extremidad, ¿verdad? Entonces eso es algo para yo poder manejar el vehículo. Entonces yo quiero un hand control, así que yo tenga licencia. Hay que conducir, entonces yo así puedo renovar mi licencia y ponerme ACV, etc. Porque ya tengo muchos amigos, como yo me he orientado, pues hay personas que te alquilan un vehículo, o sea, una guapulta pequeña, tú sabes, es agajazo. Te la alquilan, por ejemplo, tú pagas $5,000 pesos semanal. Bueno, familia, como lo prometido es deuda. Vamos a estar llamando en este momento a mi amigo Melvin para hacerle una especie de engaño donde yo le voy a llamar y le voy a decir que se me quedó una toma, una cuarta vaina rara para que grabemos de nuevo, pero lo que él no sabe es que yo en realidad voy en camino a buscar el aparato que él tanto necesita como él no lo pide una entrevista. Vamos a esto, déjame llamar. Déjame ponerlo en voz alta. ¿Cuándo? Está sonando, está sonando. ¿Cómo tú estás, bro? Hey, mi hermano, bendiciones. Dime, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Qué rachazo? Qué bueno. Guau, hermano, mira, coño, no sé cómo decirte, es prácticamente una molestia. A mí se me dañó una toma de las más importantes que yo tenía para luego que lanzamos la entrevista, como ya la lanzamos, yo iba a hacer especie como de una pequeña segunda parte. No sé si yo te lo había comentado, no sé si te recuerdas. Sí, sí, sí. Entonces, yo quisiera saber si yo puedo ir a buscarte para yo hacer esa toma. ¿Será breve, hermanito? Eso es algo para, tú sabes, yo no sé, jodé mucho con tanto. El editor mío no estaba aquí y le aborré la toma sin querer, bro. No, pero no hay problema, no hay problema. Yo te siento libre, no sé. Bueno, ya tú sabes, el mismo flow, la misma vaina, la misma ropa. Y el editor, ya tú sabes, yo me recuerdo, yo tengo la ubicación de donde tú vives y nos vemos allá. Ya tú sabes, hermanito, gracias, disculpa. Está bien, está bien. Dale. Bueno, ya ustedes saben, viste, él no sabe nada, así que vamos a hacer la travesía y luego seguimos. Esto es Miguel Tong, el rey de las historias. Ahora vamos de camino a lo que es a la oficina donde nos llegó el paquete desde los Estados Unidos, al curry, para recibir el paquete. Como ustedes le vieron ya, nosotros lo llamamos, él no sabe, no se imagina. Le dijimos que es una parte de una toma que nos salió mal, parte del equipo de trabajo. Entonces vamos a buscarlo para recibir el paquete y darle esa sorpresa, ya que se lo había nos prometido y gracias a papá Dios nos dio el privilegio y la oportunidad de poder cumplirlo. Sabemos que con este aparato él va a poder hacer algunas funciones, que todo el que vio el video, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que entiendas esta historia, donde él solo pedía un aparato. Como él está inválido, ese aparato lo va a poder conducir, ya que eso lo utilizan muchas personas que están incapacitadas para poder ejercer su labor, por decirlo así, como una persona normal, porque ellos habilitan una destreza nueva, donde ellos se desenvuelven de una manera productiva y por medio de diferentes mecanismos pueden cubrir esa necesidad, que no puede hacerlo con los pies. Entonces vamos a estar grabando un poquito para que entiendan cómo funciona el aparato, yo mismo lo vamos a estar aprobando, lo vamos a estar aprobando para que ustedes vean cómo es y nada, sigan viendo esto, ya tú sabes Miguel Ton, el Rey de las Historias, vámonos dando ruedas. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí donde se encuentra el paquete, vamos a recibirlo para luego ir directamente donde el joven para entregarse. Bueno, mi gente, ya nos entregaron el paquete, gracias papá Dios. Bueno, vamos a darle la sorpresa que él no sabe que ya estamos ready. Acompáñanos a ver esta historia. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, estamos cinco minutos de la ubicación, ya estamos casi llegando. Sé que para muchos tal vez no es algo sobrenatural, por decirlo así, pero para mí es bien emotivo porque es algo que yo sentí que él lo deseaba y que lo necesita y que uno pudo tener la bendición de Dios de poder ayudarlo a conseguirla. Eso me hace sentir demasiado bien, miren, estamos llegando para acá, esto es el ARA de Villamella, el ARA de Villamella, aquí la ubicación, bienvenido, dale ya, dale ya para que vean, bienvenido, no se la pueden perder toda la gente de ARA nacional, esto es un pueblo demasiado bacano, esto está antes de la victoria, ya ustedes saben, estamos llegando, estamos a cuatro minutos, seguimos en sintonía, Miguel Tong, el rey de las historias. Señores, miren, es una vaca, wow, es una pila de tiempo que no veía eso. Ya tú sabes, me está curando, se está de cámara, tenía pila de que no veía una vaca. Estas son las cosas que uno tiene que hacer, gracias a papá Dios, bueno, creo que aquí, ok, me dice que hemos llegado, vamos a ver, vamos a ver que es ok, vamos a llamar, vamos a llamar. Wow, milla bosque, piscina, hay una piscina, esto son cosas típicamente, no tú la ves así, monte, después con el tiempo, comienzan a incrementar la vivienda y ya tú no ves un monte más, porque el país, el mundo va en crecimiento, como llamándolo. Se me está comiendo. Hasta la señal se me fue por aquí, ok, me está llamando ahora. Aló. Dímelo. Ey, mi hermano, ¿qué es lo que es? Mira, yo estoy en la ubicación, me mando en una casa amarilla, ¿qué es lo que es? En la de al lado, está en un apartamentico amarillo. Ajá, en un apartamentico, un chismada para adelante, ¿no? En la de al lado, la otra amarilla. Ok, sí, llegué, llegué. Oh, ok. Ah, pues abre la marquesina ahí. No, no, pero si tú quieres lo dejamos aquí parado, no hay problema. Enfócamelo ahí, enfócamelo. No le diga dónde está Dios te diga. Ese luchador, ese guerrero. ¿Esto quiere? Abre la marquesina ahí. Está bien, está bien, ahí pasa el vehículo. Yo voy a dar la vuelta, yo voy a dar la vuelta, tranquilo, ya estamos aquí, ya yo sé todo. Manso ahí, déjame desmontarme. Bueno, mi gente, ya llegamos. Estamos en la casa de Melvin. Mírenlo allá donde él está. Él no sabe que le venimos a traer su regalito. Él piensa que yo alguna cosa la tomo. Esto fuimos, lo que debieron que lo fuimos a buscar. O sea, aquí está el pedido. Algo sencillo, algo que el valor, el valor de todo es lo que él lo va a usar. Ese es el verdadero valor. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer. Vamos a ver de cuchín, de que la entrevista, bla, bla, bla. Vengo para acá, que se me quedó algo. Y entregamos esto. Déjame dejarlo aquí. Vamos para allá. Vamos. 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 Te digo ahora mismo al viernes que le enviar el link. El link. Pero, ok. Dime algo. Vamos a ver aquí a nivel de cámara. Mira, eso es para mí. Me tiró para que le arregle un inversor. Oh, eso es para que ustedes vean. Que no se limita. Mira. Él me dijo que, mira. Yo creo que me sé que es un inversor que tiene el negocio. Mira, eso fue uno. Que tú lo que tienes que agarrar y comprarte un solarcito. Mira, por aquí no se va el agua. Para ese vecino tuyo. Sí, mira. Mira, mira. No se ve el agua. Hay los 24 horas. Mira, esto está virgen por aquí. Mira, tenemos piscina ahí al lado. Tenemos piscina. Que cuando yo quiera recrame, yo voy para mi piscina. Ahí al lado. ¿Cómo tú? Virgen Bosch. Que vaya a La Payola. Que hay gente... Tú sabes. Pero, una pregunta. Eh... La confianza. ¿Cómo tú te haces? Me gustaría ver tu habilidad. O sea, cómo tú te la higienas para tú poder salir. Ya que veo que hay una puerta abajo. No tiene ningún inconveniente. No. Yo te subo... Yo te subo esa marquicina y te la bajo normal. Yo te subo escalera eléctrica y escalera normal. Segundo piso, yo te lo subo. Entonces, con lo que tú me estabas diciendo a mí, que cuando tú estés manejando y cosas... Tú... Tú manejas... Tú entiendes que tú lo haces bien. Tú viste como yo me pego y me entro del vehículo. Claro, claro. Cuando yo estaba allá, que yo me entro y me subo del vehículo normal. Tú sabes, porque la rehabilitación me enseña todo eso. Tú dependientes. Me subo en mi cama, me pego, me barro. Oye, me cocino. Yo vengo a comer un chileado y de cuerpo a mí. Oh, pero mira coco ahí. Yo tengo coco. ¿Tienes un machete ahí? Oh, pero... Ah, pero mira. ¿Tienes un machete ahí? Oh, yo tengo un machete? Claro, dame. ¿Y usted? Dame un machete. Abre, abre. Un machete. Abre. Adiós, mi amor. ¿Cómo tú estás? Sí. Ah, ah, come coco. Hola, ahora estamos buscando, hay que buscar un machete y una cosa. ¿Y qué es lo que? Quintando una cosita allí. Estaba buscando. Yo no le voy a dar para el tapetito. Nada, porque... Echa para acá. Él va a ver el machete que yo no voy a llevar ahora. Es el regalo. Tranquilo. No, no. Está bueno. Bueno, pues ya lo vamos a ver de aquí. Aquí adentro yo tengo un machete, güey. No, pero ese machete tú lo compraste en las ferreterías, güey. Bueno. Bueno, señores. Tú me pediste. Mientras acaban en una entrevista. Que hay algo que tú pudieras relajar. No, no. Necesitaba para tú. Trata de echar para adelante. Yo dije que el equipo de Miguel Town iba a hacer todo lo imposible. Esto para mí. El valor que tiene es que tú le vas a dar. Y lo que tú vas a hacer. Yo creo que tú lo de tapes. Eso es suyo, hermano. Yo creo que usted de tape. Eso a ver qué es lo que es. Qué es lo que hay aquí. Bueno. Esa va. Es que le deja una guitarra, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ve. Sigue de tapando. Sigue de tapando. Sigue de tapando. Yo tú... Es que esto es. De tape, de tape. Olvídese. Sigue una guitarra, usted va a tocar. Es de un piano, eh. Bien, dado. de paquete de tapado por usted esto es para que nosotros le vayamos de abuso vamos a armando y no tan solo eso vamos a dar la boca tranquilo tranquilo yo sé que usted me dijo amigo te lo estás pidiendo y todo lo que quiere echar para ante yo y vamos a ver hay más pasos frente el primero vamos a dar una pequeña demostración vamos yo mismo voy a probar como este artefacto se usa como tú le puede cambiar una persona en su situación que solamente lo que quiere trabajar y echar para antes no quiere pedir él no quiere da lástima como me lo dijo lo que quiere que vean que aunque él tenga esa condición él es un guerrero un trabajador y un varón como hicimos popularmente en la calle así que ya tú sabes vamos 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 y lo vamos a ver cómo se usa primero lo voy a voy a estar viendo todos los mecanismos hay que hay tal extrusión en el marido wow mire supo ponerse en el timón este es el acelerador y este el freno ya ya tú sabes ya lo estudió ve así que va esto va a manejar entonces esto hay uno que va por esto hay que van graduados lo acelerar yo creo que aquí el freno va largo bueno ya él ya él ya lo tenía este es el freno entonces este es el freno el que va más pulsado entonces así este acelera y este frena ve cuando estén enganchados entonces se enganchados allá lo fuera uno en el freno y otro en el acelerador ok esto es entonces 6 gramos no me imagino pero es que es raro que tú no traes un manual un manual pero no tiene otro allá no no tiene uno más no porque mira ahí se enganchados tú lo metes en el freno con esto y ok miralo aquí el manual ok estamos correcto miralo aquí miralo aquí ok me sabe que hay ok está ahí la pieza entonces este es el acelerador ese y este el freno y este el freno entonces yo lo pongo así a ver como está yo ok entonces esta parte esta soga es para ponérsela ahora creo que yo voy a subir el vehículo o vamos a bajar y vamos a hacer una demostración cómo se utiliza esto y veamos de qué forma lo vamos a estar explicando para que vean cómo hay artefactos o instrumentos que pueden cambiar la vida de una persona y en este momento yo sé que ya este un primer paso va un segundo luego él va a gestionar lo que es un vehículo que pueda rentar pero de esa manera donde ya él va a comenzar a elaborar y yo sé que cuando él va a comenzar a elaborar eso eso se nota de una vez lo que es la familia en su estado de ánimo porque cuando tú estás haciendo algo productivo no hay forma de que tú no te sientas bien y más una persona que es trabajadora o se para ahí eso es lo que estoy viendo ahí tú lo puedes cortar ya bueno mi gente aquí estamos instalando para que tengamos una idea de cómo se utiliza este aparato esta parte la estamos poniendo lo que es en el acelerador tiene que apretar lo que es porque lo que es mi gente bueno aquí vamos ya ustedes saben estamos aquí lo que es poniendo la pieza del freno y del acelerador esta es la parte que va al freno entonces bueno señores ya armamos el juguetico dale para acá adentro porque yo voy a andarle miren está armado allá ve ya ustedes saben miren dale una demostración hacer un ching estamos rodando mi gente mira miren miren me voy a enfocarte aquí mira miren lo dejo ve miren miren los pies allá está abierta la puerta miren miren estoy manejando ve frené para que vean bárbaro eso es suave suave una suavidad miren miren los pies allá abajo miren me voy a subir el brillo a la cámara miren los dos pies allá abajo y miren la vaina allá abajo miren tiene la puerta abierta aquel lado pero ahí sí miren miren suave miren 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 en verdad se siente suave se siente bien ¿verdad? miren los frenos vay frené vay espale ahí que tenés tú sabes que hay que practicar miren lo hay le estoy dando vean miren freno freno ¿con cuál es que tú frenas? con este con el más grande ¿verdad? sí con el más grande ahí le puse reversa como pueden ver ahí le voy a dar ahí le voy a poner dame ahora voy a voy a darle para atrás ahí le está dando para atrás mi gente miren 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 los pies miren miren los pies miren el rejuego de la mano miren el rejuego de la pieza para que vean miren ahí freno miren dale suave suave tú sabes sí ahora le voy a dar para adelante miren miren el esfuerzo que yo hago miren el esfuerzo del dedo mira miren suavecito que eso es porque es la primera vez después uno le coge el talla eso miren 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 uno le coge el talla uno le coge el talla eso mirenlo aquí ve miren los pies miren miren ahí le voy a frenar al pasito al pasito miren miren lo de tú ve lo voy a seguir ahí lo tengo frenado ahí yo estoy hablando que lo que estaba montado eh que lo que está así está todo aparte de que está el parqueo el parqueo ya está parqueado entonces vuelve de nuevo frena para que ya cuando no va a pasar los cambios mira está frenado está frenado mira ahí lo puso en la tele ve me voy de nuevo miren ya le estoy ganando mal el piso miren como como voy vamos a saludar saludame wey que lo que ya ya voy de una vuelta está grandioso con eso manejando miren los dos pies allá abajo miren 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 los dos pies miren parate miren miren ahí está el freno y el acelerador ok miren lo voy a reversa reversa ahora está dando reversa señores reversa señores entonces suelto freno en la D miren como lo presionó miren como se vio el dedo miren lo suave miren 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 lo suave miren miren con un dedito miren lo suave miren lo va un poco miren espérate pasa que la calle no lo deja se parqueó nítido y frené ya ustedes saben señores esto es algo que miren allá donde está el caballero el dueño de esta pieza yo quiero que tú me enfoques de nuevo déjame prender flau dale para allá abajo para que vean miren miren el acelerador ahí miren miren como él tiene a los pies ahí va él él va con los acelera dale la presión para que te acelera mira mira miren el carro escuchen el carro miren el carro miren el dedo ya ustedes saben gracias a Dios pudimos hacer esta misión luego ya es lo que le toca hacer rentar un carrito con conexiones que él tiene y con par de entrenamientos luego que esté todo ready su licencia y toda su cosa creo que se va a buscar su humor porque en verdad cada quien cuando pierde algo desarrolla habilidades nuevas porque Dios es maravilloso y solamente el deseo te da esa fortaleza así que yo te salgo entonces eres de la historia vamos a dar una prueba a él para que él le dé una vuelta para adelante por lo menos te guía y así dale vamos a darle ahora vamos a una prueba con él miren la situación ahora vamos a estar grabando para ver ya obvio que él tendrá a su gente que lo ayudarán en este punto no quiero ayudarte mucho porque quiero ver cómo es claro eso no es menos si ahí ahí yo lo subí ok está más cómodo lo frena antes de de falsar el cambio exacto pero izquierdo no derecho tiene que mantener la mano así siempre agarrar no lo estoy frenando va a pasar el cambio pásalo es la D es la D entonces ahí ahí está la D ahí está el neutro ahí tú le vas dando el pasito al pasito tú sabes al pasito al pasito tú no está bien él sabe claro suavecito qué es lo que es ven dame dámelo qué es lo que es se queda la gente para que tú veas no lo pueden creer esto es eso señores para que ustedes vean cómo le pueden cambiar la vida mírenlo ahí claro yo estoy cómodo perdón que se está muriendo un roso está usado tiene que grabarlo con el celular también al pasito al pasito tú sabes al pasito exacto señores ganca lo que es tu historia los vecinos no lo pueden creer miren quién está aquí manejando miren el flow él no está ahí que y ahí nadie sabe lo que está pasando mírenlo ahí miren ok lo que ha frenado pa pa al paso al paso al paso ese es el freno no no porque ahí ya él va manejando solo si probé exacto con el pasito con el freno al pasito al pasito no no al pasito tranquilo yo no soy un veterano pobre que todo esto es prueba estamos aquí tú sabes que uno tiene los nervios pero tenemos la fe porque es obvio yo mismo yo mismo lo tenía yo mismo lo tenía no es que tenemos la calle en verdad tenemos que la calle es mala por eso y no le pusimos el vaina que lleva ahí así como el bajo normal y cómodo que el vehículo claro que con uno mismo de eso estoy como diciendo hermanito hay esperanza super super esa es la gente aquí ok eso fue lo que estaban ahí en su casa vamos allá a dar la vuelta de nuevo ve hasta allá y dar la vuelta señores él no tiene los pies allá obviamente ya ustedes saben la situación exacto me lo hago va a ser doña que ya tú sabes él está manejando su carro bien nítido ahí me pusiste el freno pam pusiste el guay ahí no va a guay viene dale para atrás suavecito dale para atrás suave 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 dale 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 sin miedo tranquilo así mismo cuando tú vas a acelerar un chín para atrás tú vas y frenes dale de nuevo ahí mira ve para atrás suave suave dale el pase se está prendiendo vecina cuídate tóxica al pase ahí estoy que lindo sí sí es para que que está bien es para que oye mira adiós mi amor muchas gracias muchas gracias muchas gracias mira cómo va manejando aquí se parqueó ya hay de todo aquí también bien te tiro ahora te tiro ahora válvaro está parqueado viste dame yo salir salve salve para ir grabando señores como ves como ves señores oigan que lo que está todo el mundo goceándole contento no lo pueden creer porque en el barrio sí saben las condiciones que él tiene pero cuando él está en la calle lo manejó sumamente bien estaban un poquito todo el mundo porque hasta yo que manejo normal los nervios tiene un aparato que uno no sabe pero él lo hizo demasiado bien vamos a seguir demostrando sus capacidades voy a buscar la silla obvio que va a tener él tendrá él tendrá un agente de la familia que venga acá que ponga su cosa y yo en verdad no quiero ayudarlo al menos que ella me diga quiero vamos allá vamos allá ahora esa puerta ahí vamos allá que tú puedes si si ya está en parqueo ahí fue eso cuando yo llegué a su casa de trabajar ahí llegó de su casa a trabajar el familiar obviamente le va a cerrar su carrito deja que salga de ahí entonces ya él va a la marquesina esto quiere decir misión cumplida gracias gracias solamente hay que confiar vamos luego más dándole seguimiento viene la segunda parte que es un carrito a sus condiciones a sus posibilidades pero ya vimos lo que esto esto para mí fue una experiencia muy bonita yo la viví algo nuevo y nada y pedirle a Dios que nos siga bendiciendo y para todas esas personas que están en la misma situación siempre hay una solución solamente que te dé fe de corazón Miguel Town el rey de las historias gracias mi gente por todo adiós mi hermano wow aprendí tanto de ti qué gusto conocerte gracias señor de corazón siempre voy contigo mi hermano gracias Miguel Miguel Town el rey de las historias